Saludos a todos y bienvenidos a este video de Comics Men, soy Paco y en esta ocasión vamos a platicar sobre este par de ediciones especiales que tenemos aquí. Se tratan de los números 298 y 299 de Spawn por parte de Editorial Camite. Antes de comenzar, los invitamos a suscribirse al canal si es que no lo han hecho ya y no dejen de activar la campana para recibir notificaciones de nuevos videos de Comics Men. Estas ediciones especiales son parte del evento Spawn rumbo al número 300 y Editorial Camite la sacó en formato floppy con sus correspondientes portadas variantes que son justamente estas que tenemos aquí. Así que vamos a echarles un vistazo y trataremos de responder a la pregunta ¿Qué tal está esta edición o ediciones en este caso de Spawn? Es oportuno mencionar que estas ediciones floppy especiales de Spawn vienen con su bolsa y cartón incluido. Estos dos números son continuación directa del recopilatorio Spawn, Venganza, la vida y la muerte de Al Simmons, recientemente publicado por Camite. Dicho tomo ya cuenta con su reseña aquí en el canal y dejaremos el enlace en la descripción del video por si deciden echarle un vistazo. Es un muy buen punto de partida para retomar la serie regular de Spawn. Las portadas regulares de los números 298 y 299 de Spawn hacen un completo homenaje a los también números 298 y 299 de Amazing Spider-Man, cómics con los cuales inició Todd McFarlane, el creador de Spawn, su etapa en dicho título a finales de los años 80, un detalle del cual no muchos artistas pueden presumir realmente. Sin embargo, y como ya es demasiado usual con este tipo de cosas, también contaremos con portadas variantes para estas ediciones circulando en nuestro país. Y bueno, pues una vez retirada su bolsa, comencemos con el número 298. La portada es la misma que la regular pero en su versión Sketch. Se ve bastante atrayente y el material es de una calidad bastante notable. Cuenta con acabados metalizados en la tipografía y con un papel de bastante gramaje en lo que es la portada. El dibujo fue realizado obviamente por Todd McFarlane y hay que decir que se tomó bastante en serio eso de homenajear a los números de Amazing. El logo del cómic tiene la misma tipografía que Spider-Man. Incluso imitó el estilo Marvel de antaño para el corner box que vemos por acá arriba. Así como para la caja de código de barras de acá abajo, en donde puso la cara de Spawn como antes se ponía la cara de Spider-Man o de otros personajes Marvel. Todo esto se encuentra metalizado como pueden darse cuenta. Aquí las letras, por acá también, el corner box y bueno pues el código de barras, todo metalizado. La contraportada nos presenta una especie de checklist, también metalizada, con los números que siguen. Todas estas portadas hacen homenaje a los correspondientes números de Amazing Spider-Man. Quiero pensar con esto que Editorial Camite va a sacar el número 300 y 301 también en formato floppy. Esta portada variante o portada B del Spawn número 298 tiene un costo de 199 pesos. El cómic cuenta con Todd McFarlane en los guiones y con Jason Sean Alexander al dibujo. La sinopsis de la historia hace énfasis en continuar los puntos de trama propuestos en el recopilatorio anterior. Al Simmons utiliza una ubicación segura para hablar de forma remota con los medios de comunicación. Con la ayuda de Mark, consigue permanecer oculto. Aunque Mark parece estar fuera de peligro, las cosas cambian rápidamente cuando la policía lo detiene interrogándolo sobre el paradero de Spawn. Pero lo que Mark descubre es que los humanos que lo interrogan no son humanos en absoluto, sino demonios. Afortunadamente, Spawn viene a rescatarlo y lo transporta a un lugar seguro. Y bueno, pues como es usual, nadie puede acusar a un cómic de Spawn de carecer de acción y de no tener un arte sobresaliente. A manera de extras, el cómic cuenta con la versión en limpio de su portada regular, la cual tenemos acá de este lado. Volteamos la página y nos encontramos con su versión Sketch. Asimismo, del lado derecho, vemos un anuncio publicitario que nos avisa de que ya viene el Spawn número 300. Ahora bien, para el número 299, la selección de portada cambia radicalmente. Se optó por esta que tenemos aquí, realizada por el genial Francesco Matina. Toda la composición se ve espectacular, gracias al efecto que se logra con el metalizado y el fondo tipo púrpura magenta que tiene la ilustración. La portada carece de logotipos, marcas o números al frente. Y la verdad, creo que la cámara le hace poca justicia. El trabajo visto en vivo es muy notable. Logra darte un cambio de tonalidades a contraluz esta portada, que me gustó demasiado gracias al correcto uso del metalizado. Es en la contraportada donde se nos presentan los logos, rótulos y numeraciones. Además de otra portada de Francesco Matina, todo completamente metalizado igualmente. Sin duda, me gustó más la ilustración de frente. Pero esta no se queda para nada atrás. El efecto del verde de la energía de Spawn es aquí lo que mejor quedó sin duda alguna. Esta portada variante o portada B del Spawn número 299 tiene un costo también de 199 pesos. Al igual que el anterior, este cómic cuenta con Todd McFarlane en los guiones y con Jason Sean Alexander al dibujo. En este, el último número antes del Spawn número 300, se anuncia el debut de The Rapture, la respuesta del cielo a los míticos cuatro jinetes del apocalipsis. Dichos guerreros tienen la tarea de eliminar a la humanidad de la faz de la Tierra por considerarla una plaga. El cómic se enfoca mayoritariamente a preparar el terreno para el número 300, dando pie a que esta parte de la historia de Spawn forje alianzas y haga surgir nuevos enemigos dentro de la franquicia. A manera de extras, el cómic muestra la ilustración de Francesco Matina que se utilizó en la contraportada. Así como un previo del arte de Greg Capullo para el Spawn número 300. Así es, el genial Greg Capullo colaborará en dicha edición. Para finalizar, del lado izquierdo tenemos algunas muestras de los lápices por parte de J. Scott Campbell y de Jeromo Peña, quienes formarán parte también de la celebración del Spawn número 300. De este otro lado, vemos los anuncios de las portadas del Spawn 300 y 301. Tenemos por acá esta que hace homenaje al de Amazing Spider-Man, pero llama poderosísimamente la atención esta que tenemos aquí, realizada completamente por Greg Capullo. Ambos números especiales de Spawn cumplen a la perfección como coleccionables memorables en lo que respecta al mito de Spawn y a la celebración por llegar a su número 300. Se le puso bastante esmero a estas ediciones de Spawn. Lucen bastante bien. No creo que sea descabellado el apostar porque se le dará un trato bastante similar a este a los números 300 y 301 aquí en México. El tipo de talento que se promete estará involucrado tanto en los interiores así como en las portadas es de primer nivel, dejándonos guiar claro por los anuncios que vienen aquí dentro. Una absoluta recomendación para cualquier lector y seguidor del personaje de Todd McFarlane por excelencia. Spawn números 298 y 299, ya sea con sus portadas regulares o variantes, échenles un vistazo de serles posible, no se van a arrepentir. Y bueno pues, en Comics Men les agradecemos infinitamente su fantástica compañía. Se despide por el momento su amigo Paco y recuerden, nos veremos en el siguiente universo.